Con el fin de revisar los protocolos y cumplir con los tiempos establecidos para el proceso de vacunación contra el COVID-19, el Hospital Eduardo Arredondo Daza realizó un simulacro en las instalaciones del Instituto Cardiovascular del Cesar, donde se ha priorizado el talento humano de primera línea frente al coronavirus y cuya vacunación estará a cargo del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Valledupar está preparada y el Hospital Eduardo Arredondo ya tiene toda la infraestructura y el talento humano para brindarle a Valledupar una vacunación segura. El simulacro correspondió a la aplicación de un biológico y todo el protocolo que se debe tener en cuenta en esta administración, los minutos de espera y toda la atención que debe garantizar una aplicación segura. Sí, nosotros nos hemos empeñado en que este proceso sea lo más seguro, por eso este tipo de simulacro para corregir a tiempo los errores que podamos cometer porque es algo nuevo para todos y se aprende, es con la práctica y estos simulacros nos enseñan a eso. El funcionario recalcó que Valledupar está preparada para este reto y el hospital tiene toda la infraestructura y el talento humano para brindarle a la comunidad una vacunación segura. El personal proyectado son más o menos 5.000 trabajadores de la salud en primera línea, de los cuales llegan 1.050 que serían los primeros de esa primera línea. Con la llegada del primer lote de vacunas a la capital del Cesar, se ha priorizado las instituciones prestadoras de salud que tengan camas de UCI para pacientes COVID-19 y a la vez hayan tenido el mayor número de hospitalizaciones y pacientes con este virus, porque han sido las clínicas con mayor exposición en la pandemia. Estamos acompañando al Instituto Cardiovascular en el simulacro que corresponde a la aplicación de un biológico y todo el protocolo que se debe tener en cuenta en esta administración, los minutos de espera y toda la atención que debe garantizar una aplicación segura. Bueno, nosotros hemos priorizado todas las IPS que tengan camas de UCI para pacientes COVID-19 y que a la vez hayan tenido el mayor número de hospitalizaciones y el mayor número de pacientes en esos centros asistenciales, porque han sido las clínicas que han tenido mayor exposición en la pandemia. Nosotros acá estamos haciendo un acompañamiento con nuestro operador por excelencia, que es el Hospital Eduardo Arredondo Daza, a cargo del doctor Olmer Jiménez, quien van a estar supervisando todo el proceso también acá y trabajando en equipo con la cardiovascular, garantizando ese equipo de vacunadores que va a venir a administrar los biológicos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toothpaste, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.